Este domingo es el debate y les puedo decir que vamos a ganar el debate el próximo domingo. Porque aquí hay ideas, hay proyectos, hay amor por México, hay construcción de nación, hay amor por el pueblo. Del otro lado, puras ocurrencias. El presidente Chilgalves estuvo presente, como bien le comentaba a usted, en el propio Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Aceptó que no es fácil representar a partidos políticos donde hay impresentables. Todo ello tras el cuestionamiento de los propios estudiantes. A su vez, la candidata del PRIAN le intentó lavar la cara a su hermana, recluida, acusada de secuestro, en donde dijo que no sabe lo que pasa con su hermana, con su tema de que se le van a dictar sentencia o no. Mientras tanto, la propia Claudia Shebaupardo hizo lo propio desde Jalisco, quien afirmó que ella ganará el primer debate a desarrollarse el próximo domingo ante las ideas y proyectos que representa su coalición. Mientras que el emesista Jorge Álvarez Maínez, desde Baja California, prometió que en los próximos dos veces se romperá el alma en esa contienda presidencial para ganarle a las candidatas, a sus contrincantes, puesto que aseguró que no compite en igualdad de condiciones toda vez que ellas tienen mucho dinero que aventar para arriba. Fue lo que dijo el propio candidato emesista. Veamos parte de las opiniones, de los discursos que dan a conocer los candidatos presidenciales. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces, es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a 50 personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas, cadáveres en Veracruz, unas hieleras, ¿no? O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los derechos humanos. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel. ¿Lidear con una campaña partidista, con personajes innombrables a su mando? Esa es la primera parte de la pregunta y René seguirá la segunda. Bueno, pues como mujer, una de mis principales preocupaciones no es solo salir a la calle sola, sino que pueda haber un retroceso en el derecho a decidir sobre mi cuerpo o en mi derecho a ser protegida por el Estado. Entonces, ¿cómo conciliarte como una mujer feminista bajo el manto de dos partidos que históricamente han votado contra los derechos de las mujeres? Bueno. Muchas gracias. La verdad de las cosas es que tiene razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos, pero no es fácil para Sheinbaum, para mí, porque Morena está llenado de personajes como Manuel Bartlett, está lleno de personajes como Murat, ahora que hasta hace unos días era un pillo y ahora ya lo bautizaron y todo es bonito. Yo, como Eugenio Hernández de Tamaulipas, pues que estuvo en la cárcel por sus vínculos con la delincuencia organizada y creo que se trata solo de hablar los de acá y efectivamente en todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay impresentables, sería lo que yo te diría. No se escapa ningún partido, hay veces en el verde a una bola de impresentables, pues, por ejemplo, cuando hablan que del... ...viviar con una campaña partidista. Lo que es el destino, la historia, que decidió que 2024 dos mujeres gobernáramos Jalisco y además nos llamamos Claudia, Claudia por dos. Nuestra próxima gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo. Me da gusto estar con ustedes. Estamos ya en la quinta semana de campaña. Por cierto, este domingo es el debate y les puedo decir que vamos a ganar el debate el próximo domingo. porque aquí hay ideas, hay proyecto, hay amor por México, hay construcción de nación, hay amor por el pueblo. Del otro lado, puras ocurrencias. Así que vamos a ganar el debate el próximo domingo. Que decidan pensando qué sería lo mejor. ¿Cuál es el país que quieren para sus hijos? El que proponen las candidatas de la vieja política o el que proponemos las candidatas y los candidatos de lo nuevo, de quienes no nos rendimos ni no nos resignamos al país que tenemos. Quienes vemos esa nube negra y decimos la vamos a cambiar. ¿Quiénes decimos que la inseguridad, la injusticia y la desigualdad no es una maldición a la que nos teníamos que acostumbrar? México es nuestro y será el mejor país para vivir para nuestras hijas y para nuestros hijos. Gracias a Baja California Sur por recibirme y gracias a Baja California Sur porque en dos meses les vamos a demostrar que se equivocaron subestimando a Baja California Sur porque lo vamos a pintar de naranja. Atento pueblo de México porque este próximo domingo 7 de abril se va a llevar a cabo el debate presidencial en su primera edición así que muy atentos de lo que llegue a pasar porque ya el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que entregó a los propios moderadores de ese primer debate 108 preguntas provenientes de las redes sociales para que se lleve a cabo este debate presidencial durante este evento hay que recordarlo habrá dos moderadores en el caso de David Dresser a Chichincle de Televisa y Manuel López San Martín este polémico sujeto quien es enviado por Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca para que sean estos dos los moderadores del debate presidencial a quienes les debe de pagar el propio INE 150 mil pesos para que hagan unas preguntitas a los aspirantes presidenciales en este primer debate creo usted que es justo que se le pague este dineral a estos moderadores porque 150 mil pesos no se los pagan ni a los propios médicos en un mes y hablamos de médicos generales a médicos buena onda que trabajan en el sistema público del propio sistema de salud así que ¿qué piensa usted? porque ya son pues está todo listo señores para este primer debate que se llevará a cabo el próximo domingo déjenos un comentario ¿cree usted que es justo que esos moderadores de Televisa y TV Azteca les cobre al INE 150 mil pesitos únicamente por preguntar vamos a ver que se avecina porque tal parece que habrá debate a modo de la candidata del PRIAN así que alerta pueblo de México o o o o o o o o o ¡Gracias!